Hola amigos, espero se encuentren muy bien, gracias por entrar a ver este vídeo. Para quienes visitan mi canal por primera vez, sean bienvenidos, yo soy Carlos. Este canal le abre un espacio a las plantas, porque para mí son uno de los mejores elementos de decoración que existen. Y hoy vamos a hablar sobre una hermosa y exótica planta, el Anturio clarinervium o Anturio cristal. Y vamos a hablar de todo lo que debemos saber sobre esta hermosa planta. Para que este vídeo no sea muy largo, decidí dividirlo en dos. Quiere decir que en el primer vídeo, en este que vamos a ver, vamos a ver todo lo relacionado con el Anturio clarinervium. Vamos a ver cómo cuidarlo, el sustrato, qué cuidado tener con sus toas, el tipo de luz, la hidratación que le debemos dar, el riego. Y en el segundo vídeo vamos a ver estrictamente cómo reproducir nuestro Anturio clarinervium. De antemano les cuento que este vídeo no fue improvisado, sino preparado a lo largo de muchos meses, para poder hablar sobre todos sus aspectos y sus diferentes etapas y fases. Una de las cosas que debemos saber es que los Anturios encajan en dos categorías, los Anturios de flor o los Anturios de follaje. Los Anturios de flor son más atractivos para las personas o para todos nosotros por sus hermosas flores. Acá tenemos un Anturio andreanu, este Anturio tiene su protagonismo en las flores. Sus hojas son muy lindas también, pero en realidad lo que llama la atención y lo que se lleva el espectáculo son sus hermosas flores. En caso de los Anturios de follaje, son Anturios que lo que se lleva toda la atracción, son sus hermosas hojas. En el caso de nuestro Anturio clarinervium o Anturio cristal, encaja más en la categoría de los Anturios de follaje, porque tiene unas hojas supremamente hermosas. Su flor no es muy llamativa, la verdad es una flor bastante apagada, no tiene colores vivos, es una flor muy discreta, tiene una espada muy pequeña, tiene un espadice muy largo, pero la verdad es que no es muy atractiva, no es muy bonita. Sin embargo, con lo que les voy a contar ahora más adelante, créanme lo que ustedes se van a enamorar de estas flores. Este hermoso Anturio proviene del piedemonte de los Andes colombianos, orgullosamente mi tierra. Es una planta exótica y un poco difícil de encontrar, si ustedes ya lo tienen, cuídenlo como un tesoro. Además, en el mercado se encuentran unos precios algo elevados. Sus hojas pueden llegar a tener un gran tamaño, son aterciopeladas, son muy resistentes y duraderas. El único talón de Aquiles que tienen, o la debilidad que tienen, es el sol directo. Si llega a recibir sol directo, lo ideal es que sea en las primeras horas de la mañana. Estamos hablando entre las seis de la mañana, o sea, al inicio del día, aproximadamente hasta las siete y media, ocho de la mañana, porque el sol que sigue ya es perjudicial y puede quemar las hojas. Igual, si nosotros queremos que reciba un poco de sol directo a final de tarde, lo ideal es que reciba un sol aproximadamente después de las cinco de la tarde. Antes es someterlo a un sol muy fuerte y las hojas de seguro van a cambiar de color o se van a quemar. Bueno, y yo lastimosamente tuve que pagar el precio de un descuido, porque ustedes saben que cada seis meses el sol cambia un poquito su angulación y puede comenzar a entrar por otros lados a la casa. El sol cambió de dirección y comenzó a tocar directamente mi anturio clarinérmico. Sin embargo, me gusta que esto haya sucedido para que ustedes puedan ver, para que ustedes puedan observar el cambio de color cuando está recibiendo el sol directo. Miren cuando estás recibiendo el sol directo, cómo se torna amarillento, opaco y como reseco. Cuando él está recibiendo mucha luz, pero no es sol directo, miren la belleza de verde que tiene. Escuchen los colibríes cómo llegan a pelear, porque son bastante territoriales. Yo les tengo bebederos y vienen muchísimos colibríes y hacen muchísimos escándalos. Sobre todo hay uno que es muy territorial y se cree el dueño del jardín. Mi mamá toda la vida ha tenido este anturio. Desde la época de mi abuela, este anturio ha existido en mi familia. Entonces, yo estoy acostumbrado a ver esta planta con unas hojas grandísimas. Miren, acá yo tengo mi anturio con una hoja que tiene 63 centímetros. Imagínense el tamaño de esta hoja, es muy, muy grande, pero estas hojas nunca las logré en el interior de mi casa. Entonces, me di cuenta que no basta solamente con que nuestro anturio tenga buena luz. Es importante que nuestro anturio tenga muchísima ventilación y muchísimo aire fresco. Tengan en cuenta ese punto. Las hojas nuevas son bastante delicadas. Son tan delicadas como el pétalo de una flor. Son unas hojas que debemos cuidar demasiado cuando están desarrollándose. Porque con el mínimo contacto con, de pronto, el suelo o el mínimo contacto con otras hojas, se estropea, se rompe y va a quedar con una cicatriz. Cuando una nueva hoja se comienza a desarrollar, procuremos que esté completamente libre y que no la toque absolutamente nada. Si ustedes se tienen que ayudar con una varita, si tienen que colocarle algún apoyo, pero ustedes constantemente estén vigilando que la hoja no tenga contacto con nada para que se desarrolle perfecto. Yo las hojas las limpio con un pañito muy suave y con agua. Nada más. Agua de la llave. Yo no me pongo a buscar aguas especiales o ningún químico especial. Nada en lo absoluto. Con agua, así como están ellas en el medio ambiente, cojo un pañito, lo humedezco y empiezo a limpiar las hojitas muy suave. Porque recuerden que son aterciopeladas. Aquí les presento esta invitada. Esta señorita la encontré en la calle. Estaba con una bebé. Se ve que ella tuvo sus bebés como en un rastrojo, en un sitio donde había muchas plantas y al parecer no le sobrevivió sino una bebé. Había un vendaval muy grande y yo las adopté. Ellas se acercaban a la gente cuando pasaba con sombrillas, nadie las miraba. Cuando yo abrí mi casa, eso fue al frente de mi casa, ellas me vieron y la bebé se vino corriendo, se subió a mi hombro y me empezó a lamer la oreja. ¿Cómo les iba a decir que no? Entonces desde esa época las adopté a las dos, una amiga se llevó la bebé y yo me quedé con miel. Esta señorita se llama miel. Lleva ya aproximadamente 10 años con miel. Bueno amigos y si les ha gustado este video hasta el momento por favor suscríbanse para que no se pierdan los videos que vienen porque créanme lo que este canal cada día se va a poner más bueno con cantidades de ideas para decorar nuestra casa, cantidad de trucos para el jardín, cantidad de ideas para decorar nuestra habitación, nuestro baño, muchísimos proyectos interesantes para nuestro hogar. Bueno ahora vamos a hablar sobre otro punto clave no sólo en el anturio clarinervium sino en la mayoría de los anturios, el sustrato en el que se deben sembrar o el sustrato en el que les gusta vivir. Ojo, a los anturios no les gustan los sustratos apelmazados. ¿Qué quiero decir con apelmazados? Estos sustratos que son demasiado duros y que se vuelven muy compactos o como un solo bloque. Los anturios no se desarrollan bien, no pueden desarrollar bien sus raíces y no les gusta este tipo de sustratos que son demasiado compactos. Para el sustrato podemos utilizar diferentes fórmulas pero ustedes no se tienen que complicar, hay muchísimas formas de hacer un sustrato sencillo para nuestro santurio. Lo primero es tener un poco de tierra. Para que esta tierra no se apelmase nosotros podemos utilizar diferentes tipos de materiales. Podemos utilizar el acerrín que es este polvillo que queda cuando cortan la madera con máquinas, ese polvillo que queda de la madera o podemos utilizar la viruta que también es como un desecho de la madera en las carpinterías sobra mucho que es cuando cepillan la madera que no son completamente polvo pero queda un poco más gruesa. Esa también nos sirve. Otro material ideal para agregarle a la tierra es la mecha o la fibra de coco. Esta mecha o fibra de coco es espectacular porque ayuda a que la tierra no se compacte y fuera de eso nos ayuda a guardar la humedad pero no genera encharcamiento. El otro material, por lo menos yo vivo en una ciudad que es arrocera, vive en un departamento en Colombia que es arrocero. Acá se encuentra muchísimo la cascarilla de arroz. Este material hace lo mismo que la fibra de coco. Ayuda a que la tierra no se compacte, a que permanezca suelta. Además guarda muchísimo la humedad del sustrato. Entonces es muy bueno también para el cultivo de nuestros santurios. Inclusive también pueden utilizar turba. ¿Cuál es la turba? Es todo este material que se encuentra en los bosques o en donde hay árboles, que es un material que queda encima del humus, o sea encima de la tierra. Es como esta cantidad de hojas que se van empezando a descomponer ahí naturalmente debajo de los árboles. Este material también nos sirve para revolverle a la tierra. Este material es muy bueno porque hace lo mismo que los otros que les acabo de decir. Guarda la humedad, evita el encharcamiento y evita que la tierra se compacte. Yo no me complico con la mezcla de estos materiales, que una cantidad de una cosa, que una cantidad de otra, no. Por ejemplo si ustedes tienen leche de coco, tienen cascarilla de arroz, pueden revolver un poco de las dos, le agregan un poco de tierra y va a ser un sustrato perfecto para su santurio. O si tienen por ejemplo solo cascarilla de arroz y tienen una buena tierra, pueden mezclar aproximadamente 50-50. Eso sí, mezclenlo muy bien, pónganse un par de guantecitos, mezclenlo, revuelvan muy bien esos dos materiales para que queden bien distribuidos y ya tenemos un excelente sustrato para nuestro santurio. El abonado es muy sencillo, la verdad yo no soy muy juicioso con el abono, a mí a veces se me olvida o no tengo tiempo, entonces no las puedo abonar con frecuencia en mis plantas. Pero hay varias cosas que podemos hacer en cuanto al abonado. Lo primero es procurar que sea una frecuencia aproximadamente cada 15 o cada 20 días. Lo segundo que podemos hacer es elegir un buen abono. Hay varias posibilidades, podemos elegir abonos caseros, acá les voy a dejar una tarjetica de un abono casero que enseño a ser muy fácil, o también podemos utilizar el agua que queda cuando lavamos el arroz, que es un agua lechosa. Esta agua tiene bastantes nutrientes y es espectacular para las plantas. Eso lo aprendí de mi mamá, muchos en mi familia lo utilizamos y de verdad que da resultado con las plantas. Se va notando el cambio cuando les empezamos a agregar el agua de arroz. Con las orquídeas también lo utilizo y es muy bueno. Otra cosa que podemos utilizar es cuando pelamos las papas, al pelar las papas esta cáscara la cocinamos, la cocinamos durante unos 5-10 minuticos, apagamos, dejamos que se enfríe y cuando les esté a temperatura ambiente se la agregamos a nuestras plantas. Esta agua también tiene muchísimos nutrientes que le sirve a las plantas. Bueno y si llegaron hasta este punto es porque el video les ha gustado y les ha parecido interesante, entonces por favor dejen un me gusta, recuerden dejarme sus comentarios para yo saber qué es lo que piensan, qué más quieren saber y en qué les puedo ayudar. Entre las plagas personalmente a mi Anturio Clarinervium nunca lo ha atacado ninguna plaga, pero puede atacarlo la cochinilla algodonosa, la araña roja o los pulgones. Sin embargo, ¿qué les puedo decir en cuanto a este tema? La mayoría de mis plantas son muy saludables pero de vez en cuando les llega algún piojito, no estoy muy familiarizado con los nombres, a veces les llega algún piojito o la cochinilla algodonosa que es como estas cositas blancas, como algodoncito que le va dando por debajo de las hojas, esto es muy frecuente que de pronto algunas plantas lo presenten, pero yo sencillamente lo que hago es que licúo unas cuantos dientes de ajo, le agrego un poco de detergente líquido o de detergente en polvo, lo bato muy bien, muy bien, muy bien hasta que salga muchísima espuma. Esa espuma se la agrego a las hojas, cuando ya tengo suficiente espuma, se la empiezo a agregar a las hojas, la dejo aproximadamente por unos 10 minutos, cuago las hojas de la planta y la verdad no progresa ningún tipo de plaga con mis plantas. Bueno, ahora hablemos sobre las flores del Anturio Clarinervium. Como les dije al comienzo del video, son unas flores que no son muy atractivas, no tienen colores llamativos, no son vistosas en general, no es una flor muy bonita. Las personas tienen la creencia de que al Anturio no se le debe dejar crecer las flores porque le quita muchos nutrientes a la planta. En esto tienen algo de razón, porque para que la planta produzca sus flores y luego produzca semillas o frutos, la planta tiene que gastar gran cantidad de energía, concentrarla en estas flores que están naciendo. Entonces, las personas lo que hacen es que las cortan. Mi mamá, por ejemplo, nunca le deja crecer las flores al Anturio Clarinervium. Mi abuela tampoco lo hacía. Pero resulta que ahorita mi mamá ya está antojada porque me di cuenta de algo realmente espectacular. ¿Cómo les parece que las flores del Anturio Clarinervium atraen unas abejas muy especiales? Son unas abejas que no todo el mundo las conoce, se llaman abejas agapostemon o abejas verdes. O también se les conoce popularmente como las abejas de las orquídeas. Estas son abejas que están especializadas o se encuentran atraídas generalmente por ciertas variedades de orquídeas. Pero vaya sorpresa la mía cuando me entero que mi Anturio Clarinervium atrae las abejas agapostemon. Como yo les comenté a ustedes, yo lo tuve mucho tiempo en el interior de mi casa. Yo le dejaba las flores porque no veía ningún problema en dejárselas, pero nunca se acercó a ningún insecto. Lo saqué al exterior, comenzó a florecer. Cuando pensé que era una mosca la que había posada sobre la flor, luego me puse a analizarla y me di cuenta que no era una mosca, sino que era una variedad de abejas. Comencé a investigarla y me di cuenta que eran este tipo de abejas, las abejas agapostemon o las abejas de las orquídeas. Estas abejas, fuera de darnos este espectáculo tan lindo de poder conocerlas, se me han parado en la mano, me di cuenta que son abejas que no son agresivas, son abejitas que son muy calmadas. Recuerden que nosotros tenemos que cuidar en el mundo las abejas porque las abejas se encargan de polinizar muchísimas plantas para que puedan dar frutos y se puedan reproducir. Si las abejas se acaban en nuestro mundo, la vida se acaba en nuestro mundo. Entonces, por favor, procuremos tener flores, procuremos tener plantas que atraigan las abejas para que ellas puedan prosperar porque se están acabando, se están extinguiendo. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Que viva por chicharay! ¡Por chicharay! ¡Por favor! ¡Por favor! Entonces, en este caso, yo estoy muy feliz porque las abejas agapostemon o las abejitas de las orquídeas están visitando mi anturio y muy posiblemente ellas han visitado otros anturios clarinervium y van a fecundar mi planta. Bueno amigos, y con esta hermosa visita termina este video donde las dejo a ellas haciendo su trabajo para poder reproducir nuestro anturio clarinervium. En la segunda parte vamos a ver todo lo que tiene que ver con la reproducción. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!